Hola amigos de Bray, estamos hoy desde El Colombo, preguntándole a la gente que es lo que más les gusta del cine. Del cine, pues el ambiente, la comida y como todo el misterio que encerra, estar en una sala de cine. Del cine, las películas. No sé bien, no sé nada. Los efectos de las películas, la sensación de realidad. Los temas, los temas que pueden tratar en el cine, sobre la vida social como tal. Del cine, muchas expresiones, la expresión que uno puede tener, los personajes que adoptan. Terror, las personas, no sé, el ambiente. No, gracias. ¿No te gusta el cine? No. Me encantan los actores, papacitos. Todo, que uno se divierte, que pasa rico, que está contento. El cine es lo mejor. Las películas, la acción, la comedia, sí, sí. No, pues la comedia. El cine, los efectos especiales. ¿Qué es lo que más les gusta del cine? Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Oye! Berlo, sí.